Donde la luz tiene color, un tono dulce de miel, desafiéndose en mi tristeza Sería un lugar lejos de aquí, donde una vez yo me escondí Un sitio donde tu voz no retomará en mi cabeza ¡Un, dos, tres, tres! Sería un lugar cerca del sol, pegado por los ojos de la flor No he intentado olvidar que no quiero volver a verte Nada es como lo imaginé, y no coincido el porqué Si me encuentro de mí, muere el beso que haga más fuerte ¡Venga el sol! ¡Abrirá tu sueño! ¡Venga el sol! ¡Abrirá tu sueño! ¡Venga el sol! ¡Abrirá tu sueño! Las olas caen sobre mi piel, el cielo empieza a oscurecer Y está listo el lago, y hay momentos que estoy perdido En algún lugar lejos de aquí, me llevaré trotos de ti Por si nos vuelve a caer y todo vuelve a que me he sentido ¡Venga el sol! ¡Venga el sol! ¡Abrirá tu sueño! ¡Abrazaré cuando esté! ¡Abrirá tu sueño! ¡Abrirá tu sueño! Donde la luz viene el dolor No sé por luchar, por el agua que se No olvido, no olvido No olvido, no olvido No olvido, no olvido No olvido, no olvido